El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Puerto Rico que corresponde al día de hoy miércoles 21 de febrero de este año 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 9 y 15 de la noche en México y Centroamérica a las 10 y 15 de la noche será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 11 y 15 de la noche será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela como también en el Caribe y a las 12 y 15 de la madrugada será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos en televisión abierta por ESPN Deportes como también en las plataformas de streaming de ESPN Plus, Fubo TV y Paramount Plus mientras que en Centroamérica lo podrán ver a través de televisión abierta por ESPN 2 en Brasil lo podrán ver por ESPN 4 y en los demás países de Centroamérica como también Sudamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!